¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a una rutina más de Actívate en Casa con ADU. Yo soy Ale Galindo y hoy vamos a realizar una rutina para nuestras piernas. Toda la parte inferior del cuerpo en realidad, también para los glúteos. Será una rutina de fuerza y la vamos a hacer con una silla. Es una intensidad moderada, tampoco va a ser súper, súper intenso, pero recuerda que siempre puedes hacer pausas cuando tu cuerpo lo necesite. Bien, vamos a comenzar sentándonos en la parte de adelante de la silla, que tus pies estén bien apoyados en el piso, paralelos entre sí, con las manos en las piernas. Desde acá comencemos con respiraciones. Vamos a inhalar por la nariz, súper profundo. Y exhalar por la boca, también súper profundo. Mientras vas soltando el aire, llévate el ombligo hacia adentro. Otra vez, inhala, abre tus hombros esta vez. Exhala por la boca, ombligo adentro. Una más. Inhala. Relaja tus hombros, exhala. Muy bien. Vamos a deslizar nuestras manos hacia los pies. Baja tu cabeza al máximo y sube despacito. Otra vez. Estos son nuestros movimientos para preparar al cuerpo. Le vamos diciendo que nos vamos a activar. Subes y bajas. No te preocupes si no llegas a los pies. Basta con que vayas a tu máximo. Y cada vez que subes, intenta hacerlo vértebra por vértebra. Y cuando llegas arriba, proyectarte lo más alto y alta que puedas. Hacia arriba. Hagámoslo dos veces más. Sube. Una más. Y arriba. Muy bien. Ahora, vamos a entrelazar nuestras manos al frente. Abrir el pecho y los hombros. Activar bien el abdomen. Y subir lento en dos cuentas. Ponte de pie. Uno, dos. Y siéntate. Uno, dos. Otra vez. Arriba. Uno, dos. Y baja lento. Uno, dos. La idea es que no te dejes caer cuando te sientas. Que bajes con mucho control. Arriba. Uno, dos. Y abajo. Este movimiento tan simple te va a ayudar a activar tus cuádriceps. Que son estas zonas musculares de aquí adelante. De la rodilla hacia las caderas. Pero también nos ayuda a activar los glúteos cuando vas hacia arriba. Entonces ahí vas a darle un plus. Y vas a contraer más los glúteos cada vez que llegas arriba. Y luego bajas lento. ¿Ok? Arriba. Uno, dos. Y abajo. Uno, dos. Sumémosle cada vez que extiendes piernas. Baja brazos. Y luego al sentarte vuelves a entrelazar. Subes. Y bajas. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Bien. Nos quedan tres más. Extiende. Flexiona. Dos más. Arriba. Último. Te quedas de pie. Muy bien. Lleva tus brazos adelante. Lleva la pelvis hacia atrás como si te fueras a sentar. Pero quédate flotando sobre la silla. Te voy a contar aquí diez segundos. Vamos. Diez. Nueve. Más abajo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y te sientas por completo. Ve hasta atrás en la silla. Relajemos aquí un momento. Aprovecha esta pausa para soltar tus piernas. Si necesitas mover un poquito. Bien. Mientras descansamos te recuerdo dejarnos tus comentarios y preguntas aquí abajito. Y también participar en nuestro sorteo. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ponte de pie por favor. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar primero con una sola de las piernas. Voy a utilizar la silla solamente para equilibrarme. ¿Ok? Entonces, piernas juntas, mano apoyada en la silla, la otra en la cintura. Voy a trabajar con mi pierna de manera lateral. Entonces, voy a hacer dos momentos. El primero, apunto el pie y toco con el dedito gordo el piso. Y en el segundo, elevo al aire. Y para bajar lo mismo, toco y junto. ¿Ok? Ok. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Sigue. Primero coordina esos cuatro movimientos. Intenta que la pierna se mueva extendida todo el tiempo y que el único que haga el ajuste sea tu pie. Mira cómo lo llevo a la punta. Pero después lo pongo en flex para poder cerrar y juntarlo con el otro. Bien. Continúa con la pierna, pero ve llevándote el brazo que está en la cintura hacia la cabeza. Y continúa. Ahora le vamos a sumar algo. Arriba. Y abajo. Eso. Recuerda alargar tu cuerpo y mantener tu abdomen involucrado. Que no se afloje. Bien. La siguiente te quedas en el aire. Quédate ahí. Respira. Muy bien. Rebota esa pierna subiéndola un poquito más. Arriba. 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 Muy bien. Te cuento. Cuatro más. Tres. Dos. Y descansa. Aflójate. Suelta un poquito. Muy bien. Vamos a apoyarnos de la silla y estirar nuestra espalda. Respirar. Y subir. Muy bien. Cambiemos la silla para el otro lado y así podemos hacer la otra pierna. Misma idea, ¿ok? Mano en la cintura, pies juntos, cuerpo súper largo y vamos en cuatro cuentas. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Arriba. Súper grande. Intenta estabilizar el resto del torso. No podemos permitir o intenta al menos que el torso no haga este balanceo, ¿vale? Al contrario, en el resto del cuerpo no pasa nada. Y de esa forma vamos a lograr enfocar todo el trabajo en la pierna. No estamos involucrando únicamente la pierna, también estamos favoreciendo la movilidad de tus caderas y el glúteo de esta pierna que estás moviendo, ¿vale? Mano hacia la cabeza y seguimos. Respira. Esta posición de brazo te va a permitir abrir más el pecho, así que utiliza eso y empuja tu codo más atrás. Vas a notar que es diferente. Hacemos tres más. Respíralo. Dos. Recuerda que se viene un remate final. Uno, te quedas arriba y rebotamos pequeño. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Pecho largo. Cuatro. Tres. Dos. Y juntamos. Muy bien, estiremos por favor. Bájate espalda. Aprovecha estirarte ahí. Si quieres extender rodillas por completo, hazlo. También puedes hacerlo con una flexión. Respira profundo. Y volvemos. Muy bien. Para terminar vamos a apoyarnos en el asiento de la silla. Simplemente para movilizar nuestra espalda. Y desde acá vamos a curvarnos formando una gran joroba. Se llama lomo de gato. Y después volvemos y alargamos la espalda. ¿Vale? Exhala cuando haces esa gran joroba. E inhala al volver. Solo tres veces más. Vamos. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Última. Última, por favor. Y... Muy bien. Vamos de pie. Quedemos aquí. Vamos a respirar. Última vez para terminar. Estírate. Toma tu muñeca ahí arriba. Vamos lateral. Hacia el otro lado. Al centro. Y soltamos. Muy bien. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nos vemos a la próxima. Chao. No te olvides de dejarnos un comentario para participar en un sorteo de una canasta con la Probe. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.